Una persona se estaba transitando en la vía pública. Pobladores del Girón Próceres, tercera cuadra, denunciaron el martes por la noche la presencia de un hombre desnudo por la calle, que horas antes fue intervenido por policías y serenos, pero volvió a la zona, tal cual vino al mundo. Vio una llamada telefónica de un ciudadano alertando que por la jueza del Girón Próceres, una persona se estaba transitando en la vía pública desnudo. Entonces de inmediato acudió el servicio integrado a la policía y serenos, han intervenido esta persona, pero se percataron que al parecer este señor no sufre de alteraciones mentales. Bueno, la policía, el serenado, lo que se ha hecho y siempre se ha estilado cuando han habido este tipo de situaciones, a veces prestarles la vestimenta, se les ponía la ropa para que no estén en esas condiciones y se buscaban a los familiares. Porque tratar a la detenencia policial también es un problema porque no hay un lugar adecuado para poder llevar a estas personas que tienen esta condición. Edson Espinoza Céspedes, gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de San Martín, señaló que no existe un lugar donde las personas con problemas mentales puedan ser atendidas. El sector salud solo les atiende cuando presentan heridas, indicó. Se han hecho algunas coordinaciones, por ejemplo, salud o alguna otra institución, ellos no lo reciben, salvo que sea un tema de una emergencia para una atención de repente, inmediata, pero para un tratamiento de estas personas, veo que no hay un lugar adecuado. Es por eso que muchos están en las vías públicas, a veces en la periférica de la ciudad. Los familiares también de ellos, muchos se desentienden, otros sí los tienen en sus domicilios. Algunas veces de repente salen de sus domicilios y están pues no en la vía pública. O sea, hay todo un tema respecto, no a este caso, pero la policía, el serenazgo, hace lo que le corresponde. Pero, como le digo, no hay una institución o un lugar adecuado donde puedan ir a otras personas. Vemos en la calle, muchas veces, que hay dirigentes que están deambulando. Por ejemplo, el Estado, no hay un lugar adecuado donde puedan ir a recibir un tratamiento, empezando con un tratamiento psicológico, una atención médica, alimentos y todas esas cosas. Entonces, esas cosas no las tenemos. Entonces, es necesario que en algún momento, de repente, las autoridades competentes, no solamente de uno son, de muchas instituciones, tendrían que ver para buscar alguna alternativa de estas personas. El funcionario indicó que todas las personas con alteraciones mentales tienen familia, pero lastimosamente se desentienden de ellos y los exponen a la calle. Muchos de ellos, todos yo creo que tienen familia. Algunos ya, la familia también se desentiende, lo dejan, no se van a la calle y por ahí muchas veces están andando, están bajo los puentes, o, como digo, la parte de la periférica a veces no suelen frecuentar a las personas. Entonces, la familia también tiene que ver, ¿no? Si tienen una persona bajo esta condición, al menos hay que atenderlos, hay que buscar un lugar adecuado, o, de repente, un tratamiento, ¿no?, para ellos, ¿no?, y no exponerlos o dejarlo, pues, en la vía pública. Como les digo, por parte del Estado, aquí no tenemos un lugar donde digas, ¿sabes qué?, oye, lo voy a llevar y aquí lo voy a dejar, ¿no? Hemos atendido muchos casos, por ejemplo, de personas no indigentes que a veces han sufrido accidentes, como ya dos veces hemos atendido hace pocos días, no uno que se rompió la cabeza, recién hace poco aquí en Girón, este, Jiménez Pimentel, y también uno de ellos que encontramos, ¿no?, con la cabeza también rota, le hemos llevado al hospital, ahí los atienden, pero luego, en la atención médica, le dicen, ya bueno, ya tienen que ver alguien quien los recoja, o caso contrario, esas personas salen, ¿no?, de ese lugar y otra vez están en la vía pública. Finalmente indicó que como seres humanos son atendidos y llevados a un hospital, pero de ahí no pueden hacer más. Se atienden, pero la atención se hace desde el momento, pero yo le hacía mención que no hay un lugar adecuado, no un centro, de repente, donde puedan estar estas personas, y decir, aquí lo trae, hemos traído una persona para que sea atendida, eso no hay, entonces, ese es el inconveniente que muchas veces tenemos. La policía, lógico, no, del momento van a atender, igual también hay que serenados, no para evitar que se genera un problema. Bueno, muchas veces lo traerán a la comisaría, como digo, le dan la vestimenta para que no esté desnudo, o muchas veces, a veces le dan hasta alimentación, ¿no?, pero ese es solamente un tema del momento, y luego nadie se va a responsabilizar, la policía no tiene un lugar adecuado, ¿no?, para este tipo de personas, nosotros de igual manera, entonces debe haber una institución, ¿no?, por parte del Estado, algo donde puedan ir estas personas a recibir un tratamiento adecuado, porque no solamente es dejado, sino este es todo un tema, ¿no? La policía, 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 Gracias.